Hola, muy buenas, bienvenidos al Tiempo de Deportes, de un jueves en el que tenemos novedades importantes y de última hora que contarles, tanto en el Deportivo Guadalajara, en el Balonmano Guadalajara, como en el Brihuega Fútbol Sala, y alguna de ellas importantes, de cara sobre todo a la próxima temporada. Nada, empezamos, vamos por partes, empezamos con el Deportivo, el Deportivo Guadalajara, ayer primera reunión de Salvachúa y Jorge con el presidente, con Germán Retuerta, y primera toma de contacto entre ambas partes para hablar de futuro y de temas contractuales. De momento no se ha avanzado prácticamente nada y siguen abiertas todas las posibilidades, tanto las de seguir como la de una posible salida pactada con el club. Pero en esta primera toma de contacto no se entró en profundidad en aspectos deportivos, en el proyecto para la próxima campaña, y las dos partes, cuerpo técnico y presidencia, se han emplazado para hablar de nuevo hoy jueves, y si fuera necesario, también mañana viernes el objetivo, tomar una decisión definitiva a poder ser este viernes por la tarde, y si no, como muy tarde, el martes, día 30 de junio. Esto respecto a la última hora del Deportivo Guadalajara, vamos ahora también con los movimientos que tenemos en nuestras dos terceras divisiones, empezamos con el Club Deportivo Azuqueca, la primera de ellas, y es que hay tres noticias, tiene que ver con una nueva contratación y de un viejo conocido y tercer jugador que firman desde el Alcalá. Se trata de Sergio Tena, que regresa al San Miguel tras dos años con los madrileños. Tena fue otro de los destacados en la época dorada de la Azuqueca, con el que jugó dos play-offs de ascenso. El defensa se encontrará con dos compañeros del año pasado, como son Pancorbo y Roberto Izquierdo. La segunda noticia es que los rojinegros siguen muy pendientes de las posibles renovaciones de Miguelón y de Esaú, y de la contratación de Olcina, precisamente otro ex. Por último, el club ya ha hecho oficial la creación de un tercer equipo juvenil, el Juvenil C, que jugará la Liga Provincial junto al Juvenil B. Por cierto, esta noche presentarán a su delantero Miguel Ramos, también procedente del Alcalá. Y en el Marchamalo también vamos a tener presentaciones esta misma tarde, en concreto la de tres futbolistas. Se trata de Chequi, mediocampista de la Azuqueca, y también la de los dos jugadores que han fichado del Complutense. El delantero, Jorge Guadaño, y el mediocentro, Roberto Sánchez. Además, ya saben que los gallardos siguen a la espera de saber si se confirma la continuidad de Dani Cabanillas, su pichichi, Valencia, mediocampista, y también el mediocampista Miguel Pérez. Más de fichajes, ahora nos centramos en otro de los equipos importantes de nuestra capital. Hablamos de balonmano, hablamos de Asoval, y de lo que ayer nos contaba César Montes, el técnico del balonmano Guadalajara, sobre las cuatro incorporaciones ya confirmadas. Le pedíamos una definición y nos decía lo siguiente. El evento, yo creo que intensidad y competitividad. Yo creo que es un jugador muy intenso y muy competitivo. Víctor Montoya, sobre todo, dirección de juego. Yo creo que hace jugar muy bien al equipo. Alex Silva, yo lo voy a definir, pero vamos, y creo que estoy convencido de que va a ser uno de los mejores jugadores, uno de los mejores pivotes de la liga. Miquel Redondo, bueno, pues sobre todo trabajo defensivo, sacrificio por el bien del equipo, pero este año también tiene que aportar en ataque Nacho Moya, en buen definidor, ¿no? Y mucho potencial. Ya saben también que a lo largo de la semana, les hemos venido contando, que le faltan tres incorporaciones al balonmano Guadalajara de cara a cerrar su plantilla para la próxima campaña. Un extremo izquierdo, un lateral también izquierdo y un portero. Lo confirmaba César Montes y nos analizaba también cómo está el tema de las contrataciones para esos puestos. Lo ideal sería, o lo que queremos, es cerrarlo cuanto antes, ¿no? Está claro que, bueno, tanto en el extremo como en el lateral, contamos con Javi y con Iker que, bueno, este año han funcionado bien, ¿no? Llevando el peso de esos puestos. Y, bueno, en portería, bueno, pues Carlos seguramente a día de hoy esté todavía un poco verde para asumir el rol de primer portero dentro de que tiene mucho potencial y de que seguramente en un futuro sí que lo pueda desempeñar. Pero la idea es buscar un portero que lleve el peso de la portería, por lo menos a día de hoy, ¿no? Y si podemos conseguirlo. Y lo ideal será cerrarlo cuanto antes. Entonces, espero que lo consigamos, ¿no? Pues ya han escuchado un portero que lleve el peso de la portería, si recuerdan, esta casa de Televisión Guadalajara les adelantó este pasado viernes el interés del balomano Guadalajara sobre uno de los mejores porteros del mundo, Joseja Hombrados. Directamente le trasladamos la pregunta a César Montes. ¿Es posible que Hombrados sea precisamente ese portero que lleve el peso en la portería? A día de hoy las mismas que cualquier otro con el que estamos hablando, ¿no? Es una cosa que está muy verde, ¿no? Es cierto que hemos tenido alguna conversación con él, como hemos tenido conversaciones con otros muchos porteros, y muy verde y muy difícil, ¿no? Es un tema complicado que, bueno, soñar es gratis, ¿no? Pero es un tema difícil. Sería importante, a nivel de imagen del club y a nivel deportivo, ¿no? O sea, conseguir uno de los mejores porteros del mundo. Hombre, sería... bueno, sería un sueño, ¿no? Y un par de apuntes más respecto al balomano Guadalajara. Como venimos también contando, las renovaciones de Parra, Iker, Antonio y Barbero son un hecho. Solo falta la firma porque el acuerdo es total. El club ya ha programado, además, cinco amistosos para la pretemporada en verano contra Cuenca, Huesca, Zamora, Puentegemil y Arandaí. César Montes aseguró que va a contar con dos canteranos para la primera plantilla. A todos los efectos, Dani Sedano, que sería el tercer pivote y que pese a tener ofertas de Alcobenda, se va a quedar y con el portero Adrián Eciolaza. El caso de Nacho de Leceta es distinto, puesto que se le va a ofrecer hacer pretemporada, pero no tendría ficha del primer equipo. Y aprovechando la comparecencia ante los medios del entrenador del balomano Guadalajara, una pregunta lógica también era saber si le había trastocado mucho sus planes la marcha ya confirmada a un segunda división francés de uno de los veteranos, un jugador, Edu Reis, que lleva desde el inicio de la refundación del equipo y que contaba con muchos minutos. Hombre, descuadra en el sentido de que era un jugador importante dentro del equipo, no solo a nivel deportivo, sino también el peso que él tenía en el vestuario. Un jugador muy querido por la afición, llevaba mucho tiempo aquí, desde que el club empezó a rodar. Y, bueno, ha decidido aceptar la oferta de un equipo francés. Yo creo que en un momento dado lo piensa y te hace daño, ¿no? Pero yo creo que puede ser una buena opción para él probar otras cosas. Es muy buen jugador. Aquí ya llevaba muchas temporadas y yo creo que todavía es joven, le queda mucho balonmano y yo creo que esta oferta de Francia le puede venir muy bien y yo creo que puede ser un buen momento, ¿no?, para que él siga desarrollando su carrera. Y atentos también a las noticias que ha podido conocer Televisión Guadalajara en torno a la próxima temporada del Brihuega Fútbol Sala. Y es que atentos porque a día de hoy la posibilidad más cierta es que quizás haya doble sede en los partidos de este equipo que ha ascendido a Primera División y que va a jugar con los mejores el año que viene. El Brihuega Fútbol Sala sigue trabajando para debutar esta próxima campaña en Primera División tras el emocionante ascenso logrado este año. Como les hemos venido contando, el mayor hándicap que tienen los briocenses es el de la sede de sus encuentros en Primera. Y es que el vetusto Virgen de la Peña no cumple los requisitos necesarios para una máxima categoría de nuestro fútbol sala. A este respecto hay novedades de última hora. Ayer, miércoles 24 de junio, visitó el pabellón briocense el director de organización de la Liga Nacional de Fútbol Sala que tras constatar in situ el estado del Virgen de la Peña va a remitir un informe con las reformas mínimas que deben llevar a cabo para tener el visto bueno de la Liga y que se puedan jugar allí partidos de la máxima categoría. Desde el club ya saben que no podrían ser todos porque para los televisados no hay espacio material. Estos encuentros se disputarían en Guadalajara capital en el Polideportivo San José. Esta posibilidad de sede compartida es la que ahora mismo tiene más posibilidades. El Brihuega ya ha mantenido reuniones además con el nuevo gobierno municipal de la localidad que se ha mostrado receptivo a ayudar para que el equipo pueda jugar en el pueblo buena parte de los encuentros. Por otro lado, en Guadalajara no hay ningún problema en ceder el San José para los partidos televisados. El Brihuega lograría así que se jugara en su sede donde se logró el ascenso para intentar aumentar masa social y de paso, con los encuentros en el Polideportivo San José arrastrar también al público del fútbol sala de la capital al menos en esta primera temporada ya que no descarta que en años posteriores tengan que jugar sí o sí en Guadalajara. En otro orden de cosas, el Brihuega tiene que formalizar su inscripción en primera a 30 de junio para lo que necesita casi 60.000 euros. Los biocenses van a trabajar sobre un presupuesto inicial entre los 180.000 y los 200.000 euros acorde a sus posibilidades actuales. Son optimistas respecto al tema económico aunque están abiertos a que cualquier empresa local o nacional quiera colaborar con ellos. En el plano deportivo, Rubén Barrios es el encargado de nuevo del proyecto aunque a falta de confirmación de sede por parte de la Liga e inscripción definitiva el día 30 de junio no hay renovaciones ni fichajes de manera oficial. Y vamos a acabar con un último apunte de Fudosala también pero descendemos un par de categorías nos vamos a la tercera y ya saben que el año que viene fijo, al menos de momento tenemos un representante del CDO Guadalajara del que les hemos venido informando que formalizaba dos fichajes esta misma semana Marquitos e Isma. Pues bien, su técnico todo un clásico del Fudosala al carreño Isma Mínguez analizaba también cuáles son los objetivos cifrados para esta nueva campaña después de salvar holgadamente la categoría el objetivo es ese mejorar mejorar lo hecho en este primer año que estuvimos que siempre el primer año de cualquier proyecto en cualquier faceta no solo deportiva sino de la vida es complicado y es difícil yo creo que bueno nos costó mucho arrancar pero la segunda vuelta estuvimos en números de ascenso y creo que fue una segunda vuelta espectacular con nota y ahora pues es mejorar esa octava posición evidentemente y lo que sí pues sigo diciendo lo mismo que el otro día yo lo que quiero ver al equipo este año no es competir solamente una serie de partidos o una vuelta en sí sino lo que queremos ver es que el equipo pues compita desde el inicio desde el primer partido o incluso desde la pretemporada pues hasta aquí la actualidad deportiva de este jueves mañana más el mismo sitio la misma hora en los deportes de los servicios informativos de televisión Guadalajara hasta entonces siga puntualmente informado a través de nuestras redes sociales de nuestra TG de nuestro canal YouTube y a través de la radio de esta casa gestiona Radio Guadalajara en el 100.5 de la FM nos vemos mañana en el 100.5 de la FM